Yo puedo resistir ese impulso y puedo decir sí a algunas cosas y no a otras que sé que van a echarlo todo a perder. Puedo hacerlo. Por otro lado, no sé para qué... para qué sirve esta estúpida vida que Dios nos ha dado. Dime, ¿para qué? ¿Me estás escuchando? Sí. Pero todo lo que estás diciendo me parece una tontería porque te quiero en mi cama. No me importa arder en el infierno. Ni me importa que tú ardas en el infierno. El pasado y el futuro son estupideces para mí. Veo que no son nada. Veo que no están aquí. Lo único que está aquí eres tú y yo. Quiero irme a casa. No. Voy a irme a casa. No. Me estoy muriendo de frío. Vamos arriba. No me importa lo que ocurra. No, no es eso lo que quiero decir. Loretta, te quiero. El amor no es como nos lo contaron. Yo tampoco lo sabía. Pero el amor no hace que todo sea hermoso. Lo hecha todo a perder. Te parte el corazón. Lía todas las cosas. No, no estamos aquí para hacer que todo sea perfecto. Los copos de nieve son perfectos. Las estrellas son perfectas. Nosotros no. Nosotros no. Estamos aquí para echarnos a perder. Y para partirnos el corazón. Y para amar a la gente que se equivoca. Y para morir. Si los libros de historia son mentira. Y ahora, ¿quieres subir conmigo y meterte en mi cama? Vamos. 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 Gracias por ver el video.